¿Sabe usted que con LibraTrim puede comer lo que le gusta y perder peso? Acabo de completar un estudio acerca de un nuevo plan de dieta garantizado. Con LibraTrim, usted controla el peso que quiere perder y en qué tiempo. LibraTrim también le ayuda a disolver la grasa de su cuerpo, haciendo posible rebajar hasta 7 pulgadas en la cintura, 12 en la cadera, 10 en los muslos y hasta 9 pulgadas atrás. Y esta transformación es posible en el tiempo que usted decida. Hace dos semanas me propuse perder 22 libras y lo hice con LibraTrim. Mi meta fue adelgazar 12 libras en 10 días y lo pude hacer con LibraTrim. Yo también me decidí por LibraTrim y ya ustedes ven el resultado. Fácilmente perdí 4 libras en un día porque con LibraTrim usted controla el peso que quiere perder y en qué tiempo. No pierda más tiempo. Llama al 1-800-441-1336. 1-800-441-1336. No pierde más tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso el Centro de Protección Legal es y seguirá siendo la parte vital de la familia Isbara. Cuando los dos mejores policías de Los Ángeles... Combaten el crimen, se convierten en rivales. Tengo el cash. ¿Te hablaste con mi hermana? Estaba tan grano. Honestamente, no recuerdo. Sylvester Stallone, Picard Russell, son Tengo el cash. Clasificada R. Gran estreno viernes 22 de diciembre. Ya vio la película. Ahora compre el disco original. Silver Eagle Records presenta... La Bomba, Richie Valens' Greatest Hit. Emisoras de todo el país viven el reencuentro con el legado musical único de Richie Valens. Ordenes llamando al número en pantalla. Música que abarca tres generaciones. En solo ocho meses, Richie Valens era a los 17 años el principal rockero de América. Su vida y carrera la sorprende la tragedia. Su música rock continúa. La Bomba, Richie Valens' Greatest Hit. Ordenes ya y reciba el lujoso folleto de 15 páginas con la vida y época de la inmortal estrella. En 2 LP o cassette, solo $14.95. Y ahora en disco compacto, solo $16.95. Escriba o llame ahora. Hola amigos, Carlos Hidalgo para P.L. Es casa famosa de los peces Red Tag. Dos locaciones, Gordon Bellflowers, Chachi, P.G. en Southgate. Este fin de semana en la tienda de Ford tenemos un 87. Ford Taurus, solamente $4.995. 87 Ford Rangers, solamente $3.995. Y ahora vamos Dodge and Jeep Eagle. Y ahora vamos Ford. Hace más de 10 años hicimos un compromiso con nuestra comunidad. Y juntos hemos vivido hechos importantes. Muchas personas al desconocer el idioma y tus derechos, se enfrentan a problemas en que se necesita ayuda profesional, como a clientes de auto o de trabajo. En todos estos momentos el Centro de Protección Legal ofrece su apoyo incondicional a quien lo necesita. Por eso nos hemos convertido en la parte vital de la familia hispana. Aquí Víctor Clodding está abierto diariamente hasta las 8, hasta Navidad. Aquí ya sabes que es muy fácil comprar tus regalos en Víctor Clodding, porque crédito es gratis. Compre ese trisno traje bronce en acarito, fácil. Y con los compras de tu traje, usted recibe esta caduta de decir que es por la cocina absolutamente gratis. Y juguetes gratis para todos niños, ¡Feliz Navidad! ¿Qué? ¿No hay boletos de avión? Sí hay. Uniglob West Side Travel pone a su disposición vuelos directos y sin escalas en el cómodo horario de las 8 de la noche. Los Ángeles, México y México, Los Ángeles, para que usted pueda todavía gozar de la Navidad y Año Nuevo, donde usted quiere estar. Llámenos ahora mismo al 1-800-877-78-75. 1-800-877-78-75. Cupo Limita. Por la alegría y el afecto que nos embarga el Año Nuevo, hacen que México se pinte solo. La actividad artística se unen a las de la gran familia mexicana. ¡Felicidades! Les desea Galadición, con el sabor de México. Hola amigos, Carlos Hidalgo para Pideles Casa, famoso de los Pesos Red Tags. Dos locaciones, Ford and Bellflower, Dodge, Jeep Eagle, Southgate. Este fin de semana en la tienda de Ford tenemos un 87. Ford Taurus, solamente 4,995. 87 Ford Ranger, solamente 3,995. Hidalgo Dodge and Jeep Eagle. Hidalgo Dodge y el afecto que nos embarga el Año Nuevo, A petición popular, finalmente restaurante Sostionería Siete Mares llega a la ciudad de Santa Ana, como siempre ofreciendo lo mejor en comida de mar, incluyendo nuestros nuevos platillos. Langosta estilo Puerto Nuevo, parrillada de mariscos, gran botana de camarones, exquisitas combinaciones de mariscos preparados estilo a su manera. Todo esto lo ofrecemos también en nuestras demás localidades del este de Los Ángeles y en Linguos. El Siete Mares lo espera en la esquina de McFarren y Bristol, en Santa Ana. Cuando se trata de la televisión internacional vía satélite, hay quienes gustan de ver buenos espectáculos. Y hay quienes prefieren darlos. No entiendo nada. La revista Orbita le informa mensualmente la programación de más de 100 canales. Sus horarios, códigos, estrenos, programas especiales, musicales, deportes, todo. No se desorbite, mejor tenga en casa Orbita, la revista más completa del mundo. Todo esto, comenzando por el nombre. Esta Navidad regale a sus niños un mundo de fantasía y diversión, con las caricaturas clásicas de todos los tiempos. Regáleles a los Picapiedra. Vea cómo Pedro y Pablo salvan la Navidad. ¡Allá van los regalos! Los Supersónicos, con sus divertidas aventuras espaciales. ¡Todos juntos ya! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y el sensacional Oso Yogi, con todos sus amigos, en un entretenido cuento de Navidad. ¡Vamos, niña, ven conmigo! ¡Vamos a tocar! Lleves estas tres caricaturas clásicas por solo $29.95. Los Picapiedra, los Supersónicos y el Oso Yogi. Tres videocassettes por solo $29.95. Esta temporada regale felicidad. Llame al 1-800-666-5088. O en Los Ángeles, búsquenos en Videocentro. En el 1107 West Wirir Boulevard en Montebello. O en su tienda favorita. ¡Vamos! 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 Ya estoy harto de ver a mi familia con muebles corrientes. Y usted no. ¿Cómo prefiere ver a su familia? Así o así. Su familia merece lo mejor. Y para eso, Mueblerías Sheraton le ofrecen una gran selección de muebles finos a precios que usted puede pagar. Crédito fácil y entregas gratis. Además, abrimos los 10 días de la semana en Santa Ana y Montebello. Entonces, ¿cómo prefiere ver a su familia? Así o así. Mueblerías Sheraton. De generación en generación. Ya vio la película. Ahora compre el disco original. Silver Eagle Records presenta La Bamba. Richie Ballance's Greatest Hit. Emisoras de todo el país viven el reencuentro con el legado musical único de Richie Ballance. Por verle llamando al número en pantalla. Música que abarca tres generaciones. En solo ocho meses, Richie Ballance era a los 17 años el principal rockero de América. Su vida y carrera la sorprende la tragedia. Su música rock continúa. La Bamba. Richie Ballance's Greatest Hit. Ordene ya y reciba el lujoso folleto de 15 páginas con la vida y época de la inmortal estrella. En 2 LP o cassette, solo $14.95. Y ahora en disco compacto, solo $16.95. Escriba o llame ahora. Hola amigos, Carlos Hidalgo para Pee de la Escazapamoto de los President's Red Pack. Dos locaciones, Ford and Bellflowers. Dodge, Jeep Eagle and Southgate. Este fin de semana en la tienda de Ford tenemos un 87. Ford Taurus, solamente el $4.995. 87 Ford Ranger, solamente el $3.995. miremos Dodge and Jeep Eagle. Miremos Ford. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!